Hola Nels y Nenas, ¿cómo están? Hoy les traje una técnica, una técnica con algo que estuvimos trabajando todos estos días. Claro, hecho con plantas o con frutos de las plantas. Muy bien, miren lo que traje hoy acá. Les voy a mostrar. Esto es un limón, ahora lo vamos a partir juntos, y también papas, que ya la partí. Y miren, le hice como unas nervaduras, como si fuera una hojita. Esta no tiene nada, ahora la vamos a tallar juntos. A esta zanahoria la dejé así, la corté y la dejé así como estaba. Y a esta puntita de zanahoria le tallé una flor y a esta un circulito. ¿Por qué? Porque voy a hacer sellos con verduras, ¿sí? Y frutas. Voy a hacer sellos para hacer algún dibujo que me guste mucho. Entonces yo ahora lo que les voy a mostrar es cómo tallar la papa, que eso los van a tener que ayudar la mamá o el papá. Y después vamos a empezar a trabajar con témperas sobre la hoja para pensar un dibujo que nos guste mucho. O sea, vamos a tratar de adelantarnos, de no hacer así cualquier cosa, sino de pensar dónde vamos a poner cada sello. Entonces, el limón solamente lo vamos a cortar por la mitad, lo más derecho que se pueda. O yo ahora no traje tablita, así que lo voy a hacer en el aire, así de paso ustedes lo pueden ver bien. Simplemente lo corto. Porque a mí me parece que este limón, así como está, como un círculo, tiene que quedar bien parejito, puede servir, por ejemplo, para hacer un árbol, ¿sí? Lo pinto de verde, lo pongo y puede servir para hacer un árbol. Yo quiero que en mi dibujo tenga un árbol. No saben qué rico perfume de limón que hay. Muy bien. Y por ejemplo, como yo ya tengo hojas, me gustaría tener un rectángulo para que me sirva de tronco de árboles o también de pasto. O si quiero hacer un auto que me sirva para hacer la forma de un auto. O si quiero hacer el palito de una flor que también me sirva. Entonces yo voy a hacer como un palito. Así, derechito. Miren lo que hace la seño. Pon el cuchillo. Esto no lo pueden hacer las niñas, ¿no? Tienen que ayudarlo a los papás. Y saca solamente los costaditos para que quede el palito del árbol, ¿sí? Así me queda un palito, un rectángulo larguito, como para que me sirva. Voy a sacar un poco más para que no choque nada y me quede el sello perfecto. Bueno, y yo ya tengo acá mis ceros. Después, si quieren, les muestro cómo se hacen las flores y otras cosas. La flor yo la hice con este pedacito de zanahoria. Mirenla. Fui cortando acá con el cuchillo así. Hice tajitos y fui sacando los pedacitos donde cortaba para que me queden espacios sin zanahoria y esos no salgan, no deberían salir con la pintura. Seguramente ustedes se van a imaginar cómo hacer. Yo hice con papas, con zanahorias y con un limón. Pero también queda muy lindo, por ejemplo, el apio, que sirve para hacer techitos de casas. Las pencas de acelga se pueden usar para hacer pastos o un montón de otras cosas. Yo estoy segura que si ustedes van a la heladera van a encontrar un montón de cosas que les sirvan para hacer sellos con verduras y frutas. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Qué voy a hacer? Puedo mojar en la pintura con el sello así. Pero también puedo pintar solamente la zona que yo quiero con un pincel que me parece que va a quedar más prolijo. Entonces vamos a comenzar. Yo preparé un pincelito acá, agua y un platito con algunos colores. ¿Qué puse? Amarillo, los que tenía en casa. Amarillo, rosado, azul. Y acá puse azul y amarillo porque ¿qué color quiero preparar? Muy bien. Verde. ¿Les cuento un secreto que me contaron a mí cuando me enseñaron a pintar? Siempre está bueno empezar los dibujos de arriba para abajo para no mancharnos las manos. Porque si yo empiezo pintando acá y después quiero apoyar la mano para pintar arriba, me mancho. Entonces por ahí conviene comenzar la parte de arriba del dibujo y después hacemos la parte de abajo. ¿Sí? Entonces muy bien. Yo lo primero que voy a hacer es un sol. Un sol. Para eso voy a usar una zanahoria. Esta que no tiene nada. Y la voy a pintar con amarillo. Muy bien. Pinto... ¡Ay! Se me rompió mi pinta. Pinto con amarillo. Ya la señora tiene que hacer una visita a la librería. La agarro a la cuarentena sin nada en la casa. Muy bien. Pinto así de amarillo. Ahora lo que voy a hacer es poner donde yo quiero el sol. Acá. Simplemente presiono y levanto. Si no me quedo muy redondo vuelvo a aprovechar a apoyar el sello hasta que tome la forma que a mí me gusta. ¿Sí? Muy bien. Pinto el sol. Por ahí conviene ponerle poca pintura o también usar una servilleta y descargar un poco de pintura antes de ponerla en la hoja. ¿Sí? Porque sale mucho más lindo. Ahora lo vamos a probar con las flores. Fíjense cómo quedó en la servilleta. Cuando tiene poca pintura sale más lindo que cuando tiene mucha. Eso es para que después vayan probando. Bueno. El sol estaría. Ahora quiero hacer unos árboles. Entonces voy a pintar este limón. Voy a sacar la semillita ahí para que no salga tan marcada. Y como quiero árboles voy a mezclar el azul con un poquito de amarillo para sacar un verde. Es un azul bastante oscuro pero bueno. Voy a pintar el limón. ¡Ay! ¡Qué chanchada! Así. Y voy a hacer un árbol de limones. Miren. Quedó así. Y ahora voy a descargar un poquito en la servilleta. Y ahora lo voy a poner en la hoja. Voy a hacer un árbol por acá. Y un árbol por acá. Como es arriba. Muy bien. Listo. Ya está. Esto ya lo ocupé. Ahora con este palito que tengo acá voy a hacer los tronquitos de los árboles. Como no tengo marrón voy a pintar con un poquito de verde y después arriba. Voy a enfocar el pincel. ¡Qué gracioso quedó mi pincel! Lo voy a pintar de rosa. Así. Para que se forme un marrón. Un poquito de verde y un poquito de este rosa que tengo acá. Si ustedes tienen rojo seguro les va a quedar un marrón más lindo. ¿Sí? Ahí está. Y ahora le voy a poner tronco a mis árboles. Muy bien. Ustedes lo ven al revés porque yo lo estoy haciendo para mí. Pero ahora les doy vuelta la hoja. Ya está el marrón. Muy bien. Yo quiero hacer un paisaje. Y ahora voy a usar, voy a usar este mismo palito o también puedo usar estas hojitas de papa acá para hacer otro árbol diferente. No sé si me va a entrar. No sé si me va a poner más amarillo este. A ver. Un árbol otoñal va a quedar. O para hacer una flor. Una flor es por ejemplo. Acá. 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 Hay muchas hojas en mi trabajo. Y voy a hacer una flor. Una flor rosada. Voy a apagar mi pincel. Lo limpio bien con la servilleta. Le voy a poner rosado la flor. También le puedo pintar el centro con un poquito de amarillo para que se ponga media anaranjada. Ahí está. Y acá entre las hojas voy a hacer unas flores. Siempre tengo que apretar bien el sellito porque por ahí si no, no sale. Muy bien. Ahora, por ejemplo, como lo veo medio desierto a mi dibujo, me gustaría que tenga un pajarito. Si no tengo nada para hacer un pajarito, miren, con un pedacito de papa puedo cortar. Así, le voy a poner un pajarito medio mezclado de azul con otros colores más oscuros. Voy a hacer un pajarito así, miren. Un pájaro bastante grande en el salido. Tres pajaritos volando. O podría haber hecho una mariposa o qué sé yo. A mí se me ocurrió hacerlo así. Bueno, miren, así quedó mi trabajo. Con sellitos con verduras y frutas. ¿Sí? ¿Se animan a hacer ustedes sellos diferentes? Con verduras, frutas. ¿Acuérdense de ir a la heladera? Ver qué tienen. Y pueden experimentar en un papel cómo sale cada sello. Yo, por ejemplo, había hecho de la zanahoria esta, que de este lado tiene la flor, del otro lado había hecho un círculo. Entonces pensé que podía servirme para la rueda de un auto. Vamos a ver cómo sale este círculo. Voy a hacer otro dibujo solo de flores. A ver. Por ejemplo, podría ser una flor así, toda redonda. A ver. Voy a probar. En nuestra hoja. Me ponen en esto. Unos círculos. ¿Ven? Por ejemplo, podría haber hecho un auto rosado. Así, con una flor del otro lado. No tiene piso, así que voy a hacer piso. Voy a hacer la calle. Necesito colores oscuros en la calle. El auto tiene que estar en la calle. Así que voy a hacer con estos palitos la calle. Así. Bueno, y ustedes después siguen. Por ejemplo, para hacer el auto, puedo hacer un auto azul. Entonces, como azul. Un techo. ¿Qué más? Ah, los palitos de las flores. Vale, con unas hojas. Acá me parece que faltaría un poco más. Para que este auto quede completo. Ahí. Los palitos de las flores. Dijimos. Terminar un poco el piso. Porque acá me quedo más o menos. El piso. Cada uno hace lo que tiene ganas. Entre se entienda. La idea es hacer un dibujo que se entienda un poco. Ah, me olvidé de hacerle sol acá. Y también de hacerle los palitos. Un poco de las flores. A ver, un sol. Un sol redondito. Así. Vamos a hacer el sol acá. Y vamos a hacer... ¿Qué más? Ah, las hojitas. Quiero con hojitas. Estas hojas son como re grandes. Pero igual queda uno. Miren. Me quedó así el auto. ¿Ven? Bueno, y puede ser una casa. Un auto. Un robot. Los invito a inventar lo que a ustedes más les guste. Ya saben. Solamente hay que cortar papas, zanahorias. Las verduras que tengan en la heladera. Y usarlas como sellos. Con témperas. O yo tenía en este caso acrílicos. O alguna pintura que tengan en casa. Espero que se diviertan mucho haciendo este trabajo. A mí me encanta trabajar con sellos. Seguramente a las mamás les puede servir, por ejemplo, para los mismos sellos con pintura para tela. Pueden hacer una remera hermosa. Hay un montón de ideas que se pueden... Manteles, pañuelitos, de todo. Los sellos quedan divinos. Así que bueno. Espero que experimenten. Y que disfruten mucho este trabajo. Les dejo un beso enorme. Ya saben que los quiero un montón. Nos vemos en el próximo video. Chao.